Este requerimiento que se produce al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Ya les adelanto que lo fundamental es que ese referéndum ilegal, ideado para volar nuestra Constitución, la Unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña, ha fracasado rotundamente, tal y como certificó la semana pasada la Junta Electoral Central. En consecuencia, ningún supuesto resultado de ese referéndum ilegal y fraudulento puede ser esgrimido como argumento para legitimar ninguna decisión política y, mucho menos, la independencia de Cataluña. El mismo día uno y de buena mañana cambiaron sus reglas de juego de forma inesperada. Dijeron, vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado ya que está escrito de antemano. Señorías, un ejercicio, como pueden comprobar, que no resiste la más elemental prueba de transparencia, neutralidad y control de veracidad del resultado. Y así lo ha ratificado la Junta Electoral Central. Señorías, no existe un solo país en el mundo que se haya tomado mínimamente en serio lo que vivimos el pasado 1 de octubre. Quiero subrayar que el Estado ha actuado como lo habría hecho cualquier país democrático. Actuar frente a quien incumple la ley es proteger los derechos de todos. A nadie le puede gustar lo que ocurrió el 1 de octubre. Nadie puede sentirse feliz o satisfecho. Ni de la imagen que se dio, ni de la farsa de las votaciones, ni de las burdas manipulaciones que ese día se vertieron contra policía y guardia civil. Nada de eso debió de haber ocurrido. Pero los únicos responsables, conviene no olvidarlo, son aquellos que se empeñaron en mantener esa convocatoria a sabiendas de que era absolutamente inviable. Y tenemos que contar para ello con el catalanismo pactista integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos. El que ha tenido siempre una visión integral de su país y el que ha conseguido hacer universales sus logros. La España de hoy no se puede entender sin la contribución de ese catalanismo constitucional y europeísta que fue colaborador necesario en nuestros éxitos colectivos. Siempre sigo y sigo siéndole un firme partidario del diálogo como forma de resolución de los conflictos, en la política, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito. Pero debo advertir, porque se dicen muchas cosas, que no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco, la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad.